El presidente de la república, Sebastián Piñera, y su sucesor, Gabriel Boric, se encontraron en el Palacio de Tribunales, cuando faltan solo 10 días para el cambio de mando. Ambos asistieron al inicio del año judicial, una instancia en la que la Corte Suprema advirtió su preocupación por lo que está pasando en la Convención Constitucional. Ambos ingresaron al Palacio de Tribunales por calle Morandé, solo con minutos de diferencia. A los dos los recibió otro presidente, el de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes. Ambos llegaron acompañados por sus ministros de justicia al inicio del año judicial. El presidente de la república, Sebastián Piñera, y su sucesor, Gabriel Boric, se vieron las caras a 10 días del cambio de mando. Un saludo protocolar en semanas de críticas cruzadas. La extensión del IFE laboral por parte del actual gobierno y el levantamiento del estado de excepción en la zona macro sur, anunciado por la futura administración, han marcado los días previos a que Piñera entregue la banda presidencial a Boric. Pero la cuenta pública anual de la Corte Suprema y el inicio del año judicial 2022 los reunió. En el Salón de Honor escucharon al presidente del máximo tribunal. La exclusividad, la inamovilidad, la inexcusabilidad y la cosa juzgada conforman elementos esenciales de la jurisdicción que de verse menos cabado terminarían desnaturizando dicha función y consecuencialmente afectando al Estado de Derecho y la paz social. Un mensaje que hizo eco en el ex congreso, donde la convención constituyente debate y vota normas que podrían cambiar el sistema jurídico. Una de ellas, la inamovilidad de los magistrados, limitando el periodo de los jueces a 12 años. Es importante, ¿cierto?, para tener, para que los jueces actúen con tranquilidad, con independencia, con imparcialidad, que no estén siempre pensando en que el día, mañana, en pocos tiempos más, voy a tener que cesar en mis funciones. Yo soy partidario de la inamovilidad de los jueces, eso no significa que sea eternamente, ¿cierto?, podrá establecerse un plazo. Ceremona en el Palacio de Tribunales que juntó al actual presidente, con el que lo sucederá el próximo 11 de marzo.